Tu eres mi vida, mi pedacito de cielo Eres mi ilusión, eres mi amor verdadero Tu eres la estrella, que alumna mi camino Mi razón de vivir, la dueña de mi destino Porque tu eres la flor, mas linda de mi jardín Eres mi ilusión, la que me hace feliz Ay no, nunca me dejes mi amor Ay no, nunca te alejes de mi Porque tu eres la flor, mas linda de mi jardín Eres mi ilusión, la que me hace feliz Ay no, nunca me dejes mi amor Ay no, nunca te alejes de mi Compraciendo peticiones, que están los matadores Que tus mulatones, Roberto y Luisito Pa' partir los corazones Pa' mi este año voy a tener el choc Yo, yo, yo como un muchachito Es un amor que viene desde chiquitico Como te lo explico, desde aquel momento Tentando de demostrarte todo lo que siento Cuando yo en la escuela me sentaba en tu asiento Pero comprende que... Recuerda que en primaria, cuando encontraba siempre una rosariaria Y cuando gasté una suma millonaria Sabía que de yo y yo tomaste represalias Y de nadie te desprezarías Porque tu eres la flor, mas linda de mi jardín Eres mi ilusión, la que me hace feliz Ay no, nunca me dejes mi amor Ay no, nunca te alejes de mi Porque tu eres la flor, mas linda de mi jardín Eres mi ilusión, la que me hace feliz Ay no, nunca me dejes mi amor Ay no, nunca te alejes de mi Porque tu sabes que yo soy el que te mata El que te llama toda la noche a tu casa Y yo no se por que razón tu me rechazas Si llevas años reservándome la plaza Porque tu sabes que yo soy el que te mata El que te llama toda la noche a tu casa Y yo no se por que razón tu me rechazas Si llevas años reservándome la plaza Porque tu eres la flor, mas linda de mi jardín Eres mi ilusión, la que me hace feliz Ay no, nunca me dejes mi amor 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 Ey, Billy Lee Boy, oye Charlatan Yo estoy con este tema, resopí tus problemas en el amor papi Y como siempre, trabajando con los mejores géneros Es tu que es Jay Lang, el neto es maestro en la cúmula producción Y figura principal de este momento, Roberto Estobal No me pidas más, no me pidas más otra canción Que estoy seguro que este año esta va a ser la mejor No me pidas más, no me pidas más No me pidas más, no me pidas más Te quedaste ciego Te quedaste ciego Te quedaste ciego Te quedaste ciego